Siento tu voz, quieres herirme, una y otra vez, hablo por hablar, sin que decir. No me derribas más, disparame, disparame, tan fuerte estoy, aquí me ves, disparame, disparame, nunca me verás caer. Soy de titanio, nunca me verás caer, soy de titanio, soy de titanio. Soy de titanio, yo lo sé, lo sé muy bien, no me dejaré convencer, disparame, que yo venceré. No me derribas más, disparame, disparame, tan fuerte estoy, aquí me ves, disparame, disparame, nunca me verás caer. Soy de titanio, nunca me verás caer, soy de titanio.